...tratar de, bueno, sumar como sea y como puedan. Allí está el equipo del Vasco, que perdió 4 a 0 en Asunción del Paraguay. Bolivia ya fuera de toda discusión. Ahora empieza a ser juez en este camino para muchos de tratar de llegar a Brasil 2014. Vamos a escuchar a Baca y a Chumacero, porque estuvo Oscar Dorado Vega con ellos y los entrevistó. Uno siempre quiere estar, más que todo representar a tu país, uno siempre se siente orgulloso. Y para eso vamos a seguir trabajando, como lo hemos hecho durante mucho tiempo, en este tiempo que estamos concentrados. Siempre peleando la lucha palmo a palmo con los compañeros, siempre en esa lucha leal. Y nada más, confiando en Dios de que estemos, si es que no, como siempre lo he dicho, vamos a seguir apoyando. Y eso lo va a definir el técnico, ¿no? Alejandro, ¿quién va a tener mayor presión el martes? ¿Bolivia por ganar y tratar de salir de este último lugar? ¿O Ecuador, que viene en procura de puntos vitales para consumar su clasificación? No, yo creo que los dos, ¿no? Los dos tienen, como usted dice, su importancia en este partido. Nosotros tratar de salir al fondo y Ecuador tratar de clasificar. Para estar más tranquilos. Y bueno, nosotros jugamos estas dos fechas que faltan. Va a ser a muerte. No queremos ver a Bolivia en el fondo de la tabla, así que vamos a tratar de dar todo lo mejor para ganar ante Ecuador. ¿Tiene una significación especial enfrentar a uno de los pocos rivales que no se queja de la altura cuando viene a La Paz? Tenemos, tenemos. Sabemos de que no se van a quejar. Ahora, más que nunca, ellos van a venir a buscar seguramente el partido. Y nosotros también hacer respetar la localidad, que es importante. Y bueno, tratar de hacer un buen partido. Mientras tanto, Ecuador, que perdió con Colombia, bueno, tratará de sumar. Como sea y como pueda, tiene que sumar para posicionarse en estas eliminatorias de cara al Mundial. El elenco de Rueda, que partirá hoy por la tarde rumbo a Bolivia, está cuarto en la competencia. Y aún debe enfrentar a Uruguay y a Chile. La Celeste se ubica dos unidades abajo del tri, mientras que los chilenos suman tres puntos más. Lo que nos hace es otro punto que es la altura aquí en Quito. Creo que no hay mucha mayoría de lo que es La Paz. Por eso creo que estamos necesitados. No vamos a tener excusa en lo que es llano de altura. Lo que queremos son los puntos necesarios que queremos para pasar al Mundial. Y bueno, hay que pasar todas esas necesidades para pasar a esas necesidades. Sé la responsabilidad que la selección tiene hoy por hoy, que es conseguir los puntos necesarios para poder plasificar al Mundial. Y bueno, dejarle a Ecuador en el cumpleaños.